¿Qué es la ciudad de Melilla? 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 Ah, que viene un crucero aquí a Melilla. Bienvenido. Que venga, que Melilla es muy bonita, muy interesante de ver. Pues la verdad que también es súper bien, porque hace que la ciudad crezca. A mí es genial. A mí me encanta que haya cosas y que la gente se junte y que haya gente y está bien. Y además da dinero a los comercios y ya pues mejor. Muy bien, porque Melilla es una ciudad muy bonita y así pues más gente puede conocerla y más actividades para la gente que venga. Claro que estamos aquí estudiando y no nos podemos ir a nuestra casa, tendremos que hacer algo. Y hay que someter el turismo de Melilla, que poca gente sabe realmente cómo es. Estupenda también, claro que sí. La semana entera, no solamente el fin de semana. Mientras sea para el bien y el bienestar del pueblo, mejor todavía. Bien, yo creo que al final de todo lo que sea ocio y sobre todo pues el tema aquí en Melilla creo que se ve, se tiene muy en cuenta las actividades deportivas para la gente creo que es positivo. Ah, me parece fantástico. Melilla es un sitio muy cerrado y que necesita de actividad para que la gente desconecte. Pues mira, eso siempre es buena noticia para la ciudad en general, para el entretenimiento de las personas. Además, son actividades que si no te interesa una, seguro que otra o una alternativa te puede interesar. Entonces, eso es bueno para que la gente se divierta, lo pase bien, esté entretenida y además porque le da vida a la ciudad, a los comercios, a los bares y es importante que aquí todo el mundo se divierta, gane dinero y viva feliz. Yo creo que es súper importante el tema de las actividades, la dinámica tanto en el centro comercial como en la zona centro. Es que la zona centro es el centro de la ciudad, es que nuestros turistas bajan del barco, esos puntos de encuentro, es donde está toda la zona cultural, toda la zona histórica, arquitectónica. Entonces, creo que es fundamental y creo que se está haciendo bastante bien.